Andan amigos, denme un segundo para que todo esté en orden, ¿va? Ustedes saben que tenemos que ver el comercial porque nos ayuda bastante Ahorita vamos a te voy a comentar que vamos a hacer Denme un segundo, déjame poner musiquita porque lo vamos a poner muy extraño los en vivo sin música Siento que se me va bien, ahí estoy bien, ¿sí? Muy bien Ay, amigos me di un chapuzón rápido pero siento que no calculé bien el tiempo pero ya estamos aquí con ustedes Ya saben que tienen que ver el comercial eso nos ayuda bastante para que sigamos haciendo un video Ahí está, está muy recio Ahí está ¿Cómo están amigos? Como a todo, cuéntenme ¿Qué pasó en esta semana? Hoy estamos ya al último del mes de junio Hoy lo despedimos para entregar al su gemelo Julio Y Julio es verano Julio es de salidas de este de kinder de primaria de secundaria también Julio es de vacaciones y entramos a las vacaciones de verano En algunos lugares está haciendo mucho sol Aquí está Nubgado Qué rico No, no me estoy quejando pero es Julio de aventuras de verano Como dice Fines y Fer Llegaron las vacaciones Se acercan Ahí está Ahí está Ya me veo bien Pero ya estamos todos felices y contentos con ustedes ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Voy a saludar los primeros comentarios Ya me veo bien Ya me vi Y por acá dice Bendición Dice ¿Cómo estás? Saludos Soy Denis ¿Qué haces? Saludos Soy Denis Saludos Que te haría bendición Acá andamos Muy bien ¿Y tú? Oscar Ventura Hola, saludos Hola, saludos Oscar Ventura ¿Cómo estás? Jorge Fernández Hola, señor productor Jorge Tienes rato que no te ves ¿Cómo andas? Minoyardo Mini Vallados Dice en el canal de En el canal Marote Marote Ah, estoy haciendo Maratón En el canal De Edgy Pop Tengo una duda ¿Qué será De la tía Pop Y la china La Catarina Que no he leído Sus comentarios En varios directos Pues tiene rato Y hay más Hay más Popper Que no los he visto Ya en los en vivos Pero pues Al no estar ocupados Les mandamos Un beso Y un abrazo Si ven Este Esta retransmisión A todos aquellos Un besote amigos Y sabe el lugar De buenas noches Pego Dejen mi like Ya veo la retransmisión Muchas gracias Isabel Ugalde La tía Micali Deyer Leonor Hola ¿Cómo están todos? Dios me los cuide Muchas gracias Micali Esos los que estaban Antes de la transmisión Y ahora están Los de la nueva transmisión Que dice Juan Barragán Ya empezaron Los muchachos Más guapitones Joe Meche Los saluda Gracias Meche Y Juan Barragán Un saludote Perrodante Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Perrodante? Usted bien guapo Muchas gracias Por los halagos Me levantan El ánimo Que nunca cae mal Muchas gracias A todos ustedes Un abrazo Bien Como les comentaba Este es el último mes De junio El último mes Este es el último día De junio Y vamos a entrar Ya a su hermano Gemelo Que es Julio Salidas Vacaciones Que les puedo decir El kit de verano Pero pues Ahorita Bueno Este es otro tema Me estoy yendo Por las ramas Bien amigos El día de hoy Vamos a hacer Una piñata Que tengo la duda Si ya la hice Ustedes Díganme Si ya la hice Según yo no Pero No está de más Comentárselas Ya hice Un Este Ay amigos Ya me hable Este Ya hice Al Capitán América En un en vivo Pero en Chibi Como en bebé Si es así Díganme En los comentarios Según yo No Pero tengo un vago Recuerdo Que si lo hice Pero no sé Ya confundo Todo Ya no Me hace falta Unas vacaciones Porque ya estoy así Cruciendo muchas ideas Pero ahorita Me espero Sus respuestas Si no Vamos a hacer Eso Esta noche Vamos a hacer Un Este Capitán América Cute Bebé No de ojo de botón Sino de otro tipo De ojo Me lo encargaron Así que vamos a hacer Esta noche Y yo ya tengo La base hecha Ya me adelanté Ustedes ya saben Si no saben Se los vuelvo a repetir Busquen La base De Miren Aquí está la base Ya hecha Completamente Búsquenla Como Este José Ravelero Base Búsquenla Como de Mimi Búsquenla Si la de Mimi Está más explicada Que nada Búsquenla Realiza la base No le pongan Este No le pongan Trompa Sino simplemente Haganla lisa La cara de Como yo les digo Hacen su base De Su cántara de cartón Sus patitas Sus manos Y su cara Es todo Ya lo saben hacer Por eso No me esperé Hacerlas Aquí con ustedes Porque ya voy a ser Repetitivo Entonces Por aquí Me dicen que no Muchas gracias A todos Que me dijeron Que no Gracias Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer A un A un Capitán América Un Steven Roger Cute Bebé Ahí le pasé la imagen Es lo que estaba esperando Que se abriera Mi Whatsapp Web Ya se abrió Y vamos a empezar Un saludote A todos los que nos ven En retransmisión Un besote Y un abrazo A cada uno de ustedes Competen En qué momento me vieron En qué momento Están viendo la retransmisión Un saludote Un abrazo Y un beso A cada uno de ustedes Y a ustedes también Ponerse el tiempo De estar aquí Conmigo Un jueves más Pues vamos a empezar Vamos a utilizar Jefe Obviamente azul marino Y rojo Branco Color carne Ay amigos Ya destapé la cámara Disculpen Aquí tengo A tres el crepe Listo Y mi vehículo Les voy a Les voy a comentar Que Este Se me están yendo Las caguas Muy gacha A las personas Que me preguntan Del Este Del Stitch Miren Es un Un nuevo modelo Que hice Así yo no lo hacía Es la primera vez Que lo hago así Te lo voy a mostrar mejor Igual si llegan Alguien Después de la transmisión Y quiere verlo Que se adelante Un poquito el video Es una nueva postura No sé si Puedan ustedes Percantarse De eso Es un nuevo modelo Es un nuevo modelo Que ya saqué Y me gustó mucho El resultado Porque no está Como las típicas Que hacía yo antes Sino sus manillas Y sus patitos Están como un conejito Parado Bueno no parado Sentado No sé si me lo voy a explicar Porque esta tarde Noche Estoy muy Muy Cambio palabras Cambio frases Así que No se lo pierda Quédese aquí en vivo Por si digo Alguna burrada Tome Capturas Y videos Por acá dice Nadia Hola teacher Hola Nadia Hola señor productor Ya déjenme Gracias Enorma Zamora María Álvarez Muy bien Desde Mississippi Este María Álvarez Hasta Mississippi Un saludote Rocío Campos Hola profe Piñetas África Presente Ah piñetas África ¿Cómo está Rocío? Un gustazo Que estés por acá Hola Pegu Bendiciones por usted Yo trabajando En un oso De decoración de flores Ya estoy a punto De enloquecer Cuando son piñetas de flores Estás a punto De la locura Beatriz Así que un abrazo Y que acabes pronto Recuerda Ale Álvarez Hola buenas noches Buenas noches Ale María Álvarez Un saludote a usted Y a Ergué Un saludote Por ahí va a andar Olivia Rodríguez Saludos Piñetas Un saludote Nadia Gutiérrez No, no lo he hecho No, no, no Muchas gracias a todos Elvía Saltillán Saludos desde Ciudad de México Saludotes Rosileiva Buenas noches Saludos Déjenmele gracias Mini Vallardo Yo recuerdo que no has hecho Ninguna Capitán América Bueno Muchas gracias Muchas gracias Yo tengo un Tenía un vago Recuerdo que sí Porque me acuerdo Que le puse El 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 de este ¿Qué puedes decir? El escudo Pero a lo mejor Lo hice en un en vivo De Instagram No me acuerdo Ok, si es Stitch Muchas gracias Mini Ya dejé mi like Piñetas Así Gracias Olivia José Tadeo Vázquez Buenas noches Saludos desde Matarobos Ramos Aricep Coach Aricepe Coa Coahuila O Coa Espero lo dicho bien José Tadeo Si no De un sope Rosa Hernández Aquí estoy Saludos Señor Pego Dejen mi like Saludos Gracias Ale Ale Álvarez Stitch Gracias Saludos Guapo Me gusta tu camiseta Con la calavera Y se te ve muy bonito El cabello Gracias Micali Buenas noches Señor Pego Muchas gracias A Rots 444 Vamos a empezar Amigos Voy a utilizar Azul Este capitán Amédico Para mí Se me hace Muy sencillo Todo está En la base El truco Es la base Que les quede Lo más parecido A esta Que esté Quijadona Se podrá decir Para que salga Ahorita van a ver A qué A qué capitán América Me refiero Pero el que voy a hacer Está muy quijadón Y es como si fuera Un capitán América Bebé Entonces voy a hacer Eso esta noche Igual quédense Para descubrir El resultado Y demás Amigos Y cuéntenme Cuéntenme Qué ganes Para este nuevo mes Que es julio Que van a hacer Tienen alguna cita Tienen muchos pedidos Qué piñata Le están pidiendo Para julio Como les comenté En vivo Ahorita están muy de moda Las piñatas Qué moana Que su sirenita Que su ariel Que su Esta Ahorita está mucho Las de encanto Mirabel Aunque no sea De agua Pero pues No están de moda A mí me han encargado Ya Esta Esta fin de semana Ya me encargado De encanto Ya me encargado De las tres hermanas Marguigal Más aparte La semana pasada Maventé Moana Y sirenita Y la semana antepasada También Maventé Moana Y sirenita Y las antepasadas Maventé De enfrente Bueno Vamos desde el principio Yo trabajo Con las grecas Ustedes ya saben Paradas Ya saben Que el crepe Yo lo trabajo así Ustedes si pueden ser Observadores Pues se dice Unas Pequeñas grecas Y yo las trabajo siempre Paradas Como yo les digo O siempre volteándose a mí O sea Volteando siempre hacia mí En rara ocasión Las voy a hacer acostadas Yo les digo Acostadas a esto Así Lo ven ustedes En su pantalla Donde ustedes me ven Acostada Les digo así Para que no se nos dificulte De horizontal y vertical Ahora Este Lo que hago Es poner una Una cara Completamente lisa Y lo que me subo Lo meto hacia adentro Igual de la parte de atrás Generalmente Empiezo por la parte de atrás Para que La última capa Que sea la de enfrente Me tape Los cortes O Las uniones Que hice La parte de atrás De mi cabeza Pero en esta ocasión Lo empecé Al revés Y no pasa nada Ahorita lo van a Ahorita también lo pego Y van a ver Que va a quedar muy bien Por acá dice Arte piñatas meridave Hola buenas noches Maestro Pegu Que bello speech Una abrazo Felicidades Muchas gracias Piñatas meridave Siempre estás atento A todos los videos Que hacemos Nadia Gutiérrez Me pidieron otra Tibolera Y entregué una frida Entamorada Pero No le he compartido Porque me La he olvidado No te preocupes nadie Al rato que terminamos El en vivo Nos vamos directamente A verla José Tadeo Vázquez En Cogula Coahuila Perdón Solo He Agreviado Estamos a 20 minutos De Saltillo Capital de Coahuila Un saludo José Tadeo Gracias Para estar acá Y que Cuéntame Que tal en Coahuila Que tal las piñatas Que tal la venta Que tal está ya El ambiente piñatero Y para conseguir materia Por acá dice Mira Abel Buenas noches Señor Pegu Me interrumpió una llamada Pero ahí llegué No te preocupes Mira Abel Como te va Claudia Hernández Flores Que tiene una lagartijita Que es miembro Después de más de un año Después de más de un año Pedido un número De niño y niña Caritas de unicornio Y colas de sirena Y otros dos números De técnica lápiz Te lo pidieron Claudia Fantástico Que todo te salga increíble Ahí por ahí está El maestro Charlie Por ahí lo quise ver Ahorita lo leo Vamos a seguir Voy a forrar La parte de atrás Igual de azul marino Como es bebé La base la hice ancha Para que den el efecto Como Que estuviera Rellenito Generalmente A los superhéroes Los hago Con un triángulo En la parte del cuello Bueno Ahorita les explico Les pongo aquí Lo que puede ser Otras dos bolas De periódico Aquí en las manos Para que me haga Como un triángulo Así No sé si me explico Y me de como si estuviera Ancho de la espalda Y estuviera Así Como un triángulo Como un cuerpo Que hace ejercicio Vamos Y con esa Es mi base Para hacer los superhéroes Pero como este va a ser Un superhéroe bebé No lo lleva Es más Kawaii Pillatas de Charly Saludos hermano Excelente noche Nos ponen notas musicales ¿Qué estás cantando Charly? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo por allá? Saludos Haciendo un número Un número cero Con la técnica lápiz Ya déjeme like Acá nos Este Complemento el comentario Claudia Hernández Tuvores Que desmiembros Gracias Claudia Y échale muchas ganas Porque esos números Del API Yo no lo vuelvo a hacer Buenas noches Señor Donpegu Buenas noches Rosela 4-4 Voy a poner La última parte De enfrente De mi base Por acá también Nos comentan Bulma Metropolis Buenas noches Que padre Muchas gracias Bulma Luis Torres Me pide una piñata De Dora Pero no sé Cómo hacerla La mochila Si usted tiene Alguna idea ¿Te pidieron la mochila Aparte O la mochila Va a ir a casa De Dora A mí también Me pidieron Una Dora Me cotizaron Una Dora Esta semana Y se me hizo Súper extraño Que ya no la Cotillanamente Ya no la piden Ya son pedidos Que Son especiales Porque hay una niña Que ve la caricatura Todavía Pero no es así Muy común Ya no está de moda Para ser más sencilla Mi respuesta Entonces pues me fui A buscar Imágenes de Dora Y no encontré Amigos Esos modelos De Dora Los tengan Carpetas de celulares Viejísimos Con decirles Que La última Que encontré Fue en el 2015 Cuando hice Una Dora Y una vaquita Woko ¿Se acuerdan De las vaquitas Woko O Koguo Que es una C de casa Una O Una W Y una O Koguo ¿Se acuerdan De esas Imágenes? Ay como Me encantaba La vaquita Yo me la pasaba Dibujando la vaquita En la secundaria Porque yo En mi En mi modo artista Yo siempre dibujaba La secundaria Entonces Encontré Una imagen Si de Dora Pero No Con su vestimenta Habitual Sino Una que me habían pedido Hace muchos años Para Salió Que un episodio Especial Una mini película De televisión De Dora Haciendo Alice en el país De las maravillas Y ella tenía Un vestido azul Como de Alicia Y me pidió En esa Dora Y es la única Que yo encontré Ya no la encontré Bueno Más bien Ya no me agradó Mandarle la foto De un modelo viejo Porque pues ya no lo trabajo Igual le gusta Pero no voy a sentir A gusto yo Haciendo ese modelo Ya viejo Y se la mandé Me dijo Que si se la hiciera Pero con la Con el short Y con la camisa Rosa Que si no Que la busque por internet Que ahí está la imagen Y yo Si claro Señora No se preocupe Pero ya le había explicado Que no teníamos Recientes de Dora Sino de De antaño E igual Espero Tu respuesta Si la mochila La vas a hacer aparte O la vas a hacer Atrás de Dora Como Lo lleva el personaje Olivia Olivia Rodríguez Has hecho una piñata De Mario Piñata Jaciel De Mario Bros O de que Mario Piñatas Jaciel Cuéntame Un poco más Rosy Rosy Leiva Acá En Comarca A ver si no fue por arriba Acá en Comarca Lagunera No encuentro celofón Indiricente No Es un material Muy extraño En Guadalajara También se escasea En veces Pero igual pide A una papelería Grande Que te lo puedas surtir Que tenga la posibilidad De llevarte El papel Indiricente Porque si es Este Complejo encontrarlo Buenas noches Señor Pec Dice Alicia Alicia ¿Cómo estás? Buenas noches Amigo Ya saben Que ustedes me ayudan Dejando un like Si ustedes pueden Compartirlo Comparten Si ustedes pueden Suscribir a su abuelito A su abuelita A su papá A su mamá Al vecino Nomás díganle Suscríbanse Porque Nomás Suscríbete A lo mejor No sé Suscríbete Ah bueno Está bien Me voy a suscribir Y ya se suscribieron Y ya nos ayudaron Nosotros Igual Yo sé que pueden ser Tediosos los comerciales Pero pues nos ayudan Bastante Los comerciales Son nuestros mejores amigos En estos momentos Así que Vean los comerciales No los salten Y apóyennos Apóyennos con eso Se los agradecería mucho Ahora ya que tengo La parte de frente Ahora se voy Por mis patitas Ya les enseñé Las patitas Ya les enseñé A forrárselas Pero igual Ahorita se los recuerdo Hace rato Vi su recuerdo Hermoso De un recuerdo Que me hizo Muy curioso Como le hizo Las orejitas Si mal no recuerdo Son de churrito Las hice De un tubo De los que les he mostrado Aquí tengo abajo El tubo Si lo muevo Se va a caer todo Pero es de un tubo Que les he mostrado De este papel De la América Miren Ese ya se me acabó El amarillo Es de ese tubo La hice Las orejitas Y le puse Una La parte donde va Rosita Le hice dorado Si mal no recuerdo Alba Sofía Hernández Hola Hola ¿Cómo estás Alma? Mi Cali Hoy terminó La piñata de BTS De tambor Le estoy súper agradecida Por cada video Y tips que me han enseñado Ahora le hago Más rápido Y más fuerte La decoración Y mucho más hermosa Mil gracias Y de Gracias Mi Cali No te preocupes Por eso estamos Aquí nos apoyamos todos Y nos ayudamos todos Maestro Facebook Hoy vi un canal de YouTube Que se llama Familia Jiménez Y mencionó Y habló muy bien de ustedes ¿En serio? ¿Qué tal? Un saludote Gracias No tenía idea Pero muchas gracias Por mandarnos el fax Les mandamos un beso Y un saludo A todos aquellos De otros canales Que nos ven Y que nos hablan Que hablan de nosotros Se toman el tiempo Y el gesto Muy bonito De haber de nosotros Oliver Rodríguez Tengo pedido De una piñata De Mario De Puerto Entregó saludos Piñatas Haciel Mario De Puerto Sí Mario De Puerto ¿Alguien sabe Quién es Mario De Puerto? De Mario De Puerto Entero De cuerpo Entero Ah ok Mario De cuerpo Entero Saludos Piantas Me imagino Me imagino que Es un Mario No les he hecho Videos de Mario Según yo Sí Ahora que hice Todos los videos Ya Igual Te paso Rápidamente Cómo vestir Un Mario Porque ayer sí Tiene un video Creo que sí Ergui sí Tiene un video En el canal Creo que Ando en vivo De viernes Que él sí Hizo un Mario Y lo vestió Si mal No recuerdo Pero amigos Hoy Hoy ando Con mi mente En otro mundo Por acá dice Presente También trabajando Con mucho trabajo Gracias a Dios Dice Venado Salgado Venado Salgado Un gustazo ¿Cómo estás? Gracias Tenía rato Que no te leía ¿Cómo te va amigo? Lo más es que Trabajo Me da mucho gusto No tenemos A Mario Ok Ya alguien Me dijo que no Ahorita Te descubro Rápidamente Cómo vestir No Mario Nada fue Nada más Déjame terminar Esta piñata Porque si no Voy a hacer Bola Así de por si Ahí está Amigos Sus zapatitos Ya por ahora Por acá dice Mi like 51 Buenas noches Estoy en comerciales Pero me uno A las enseñanzas Desde el puerto De Tomasatran Un saludo A la comunidad Bonita Muchas gracias A Flor Arzoda Como si te salió Gracias por apoyar El canal Y verlo Completamente Bueno Yo tengo Los pies Forrados Ahora voy a hacer Su pantalón A esto me refería Que Con todas Ocasiones Vamos a ocupar El Bueno De mis piñatas Con todas Ocasiones Utilizo Las grecas Así como Ustedes La ven Lo que voy a hacer Es medirla De su Cadera A lo que Mide su pie Ahí no se ve De su cadera A lo que Mide su pie O que se ve Fue la luz Cara Y Ya está bien Sencillo De miedo De luz No vayan a pensar Mal Ustedes Están bien mal pensados Ahí está Shazam Ahí está Ahí está Gracias Gracias por tu ayuda Lo mido Y ya Lo recorto Dos veces Más bien Doblo Para que me salgan Dos piezas Y de estas piezas Voy a doblar Para que se me Ciña La parte Del crepe Y ya Saber dónde Es la mitad Va Es uno Punta con punta Y aquí Ya sé que La mitad De mi crepe Y le voy a poner Una gotita A lo que Es el lado De su De su pierna Ahí como Usted lo pueden Checar Y espero Que se endurezca Va Y me voy Con el Con el Con el Otro Recorte De crepe Y hago Lo mismo Ahora que ya Tengo eso Como en la parte Trasera Y empiezo A meter El pantalón Hacia La base De su pie Esto No se preocupen Que quede así Y vamos a Dobgar Esta Esquinita Para que se vea Este tipo El pantalón Vean así Me llegó Un fax Amigos Pero ya sé De qué es Y listo Así me queda La parte trasera De mi pantalón Ahora vamos Con la parte delantera Y vamos a repetir El mismo paso Vamos a doblar Abajo del pie Para que no me Quede Muy estirado Mi Mi pantalón Dobro a la esquina Con una vuelta En silicón Y lo demás Lo entremeto A mi base Que se vea estético Que no se ve Ni jalado Ni que se vea Que Improvisado O sea Vamos a acomodarle Para que se vea estético Y se vea bien Ya no está Y aquí voy a poner La gotita Y vamos a hacer Lo mismo Con el otro Creo que no lo están viendo Hacemos esto Ahorita voy con ustedes Amigos Dobramos el pantalón La parte de arriba Y aquí pegamos La parte De siempre Pierna A la base Y ya Y ya me queda El pantalón Así como ustedes Lo pueden observar En sus pantallas Con un poquito De silicón En la parte Donde va Este Pues La hebilla Del fajo Ya lo hago Un poco más Y le vamos a poner Le vamos a agregar Una tira De crepe branca En su estómago Para que haga la pinta De que es la línea De su pecho Bueno no de su pecho Sino de sus Sus panzas Con las franjas rojas Le llegó A la carona Allí Que estoy diciendo En vivo No Es otro en vivo Pero si me llegó La notificación Voy a doblar Lo que es De una palma Y esto lo usa Como si fuera Un fajo De tono Branco Por acá dice Creaciones Guaymas Me encanta Como hacen Las piñetas Ustedes Señor Pegu Y el gui Son un par De diamantes En arte Piñatero Felicidades Muchas gracias Que lindo comentario Creaciones Guaymas Que lindo comentario Muchas gracias Un saludote Y un abrazo Hasta Guaymas Sonora Miren yo tengo El fajo Y listo Bueno Es lo básico Y ahorita vamos a detallar Porque todavía le faltan Las Taloneras Ahora vamos a poner Los guantes También De tono Rojo Aquí tengo Un pedazo Que me Sordó Y lo vamos A forrar Luis Torre La mochila De Dora Debe ir Atrás De ella No sé Cómo Hacerla Ahorita Te digo Tengo que Hacer un Mario Y una Mochila De Dora Deme un Segundo Y terminar Este en vivo Con mucho gusto Se los Se los Hago Saber Cómo Lo hago Yo Igual Les puede Funcionar O se pueden Dar Una Idea Hola Saludos Francisco Jan Cómo Estás Amigo Un Saludote Que estás Por acá Por acá Dice También Julio San Saludos Acabo De llegar Dejeme Like Piñatas Oaxaca Piñatas Oaxaca Un saludote Gracias Por estar Acá Ay Nos están Viendo Amigos Avísenme Engrato Igual Del otro Lado Por acá Comentan También Nuestro Amigo Venado Salgado Adoro Ver Cómo Viste Sus Piñatas Aprendo Mucho Gracias Venado Aquí Estamos Para Apoyarnos Todos Ahí está Rápido Termino Se forran Las manos De qué hago Si nuestras mentes Son puras Ay nadie Solo que Todos Bien Ahora Voy a bajar Mi base Y también Voy a forrar Las mangas De mi piñata Cómo forré El pantalón Voy a medir Lo que es De su Mano A Su Hómago Se puede A decir El corto Lo voy a doblar Para que me salgan Dos partes De crepe Y esos Me van a servir Como si fueran Sus mangas De Su Vestimenta Miren Ahí está Igual hago lo mismo Que el pantalón Hago una seña Dobla la mitad Mi crepe Y me va a salir Esta marquita Y ya sé dónde La mitad De mi crepe Y voy a pegar Una gotita En esa marquita Para asegurar Mis dos Lados De mis manos O de mis brazos No he dicho brazos Ahí está Y hago lo mismo Primero Entre meto La parte De atrás Pego a base Y ya la parte De Que voy a dejar Al final Que se va a ver Que es la de enfrente Para que Se me llegara A A que el crepe Se saliera Un poquito Del pegado No se vea En la parte De enfrente Y se vea Solamente En la parte De atrás Ustedes saben Que todo lo que Hay que ocultar En la parte De atrás Listo Y vámonos En la parte De enfrente Hacemos El doblez De su manga Ponemos El alcohol Ahí está Ya por una manguita Y ahora Un reloj Y así Amigos Cuéntenme Que planes Tienen Para este Julio Este mes De julio Que ya está Pronto Que mañana Mañana Entre nosotros Yo tengo Varias cosas Que hacer Estoy invitado A dos fiestas En una Voy a decorar Pero todavía No les puedo decir Bien bien Pedidos Tengo dos piñetas Especiales Que tengo Muchas ganas Ya de hacer Que es todo Para la siguiente Semana Pero Son Piñetas Pues como dije Especiales No son muy comunes De ver Así que me va a gustar Mucho hacerlas Y después Se las voy a Compartir Con mucho gusto En mis redes sociales ¿Qué más tengo Para julio? Los compré Ya se acabaron Mis seres queridos Ya les festeje Solo falta Mi hermano El Sol de México Pero el cumple en agosto El 17 Luego sigue Pollo César También es de agosto Luego Ever BD También es de agosto Se me van a juntar Ahora en agosto ¿Qué más? Ustedes Recuerden Me tengo algún otro pendiente Para el mes de julio Porque ya me fue Porque ya me fue Hasta agosto Por los cumpleaños Pero El mes de julio Creo que no tengo Otra celebración Y si ustedes Escupen en julio Díganme Y aquí con mucho gusto Voy a recordarlo Hoy me mandaron Una imagen De una piñata Sorpresa Con el señor Ravelero Le di precio Y creo que Se les hizo caro Se cayó De la impresión Mi capitán América Mirabel Dice Mira Abel Hoy me mandaron Una imagen De una piñata Sorpresa Son del señor Ravelero Y les di precio Caro Y se les Se les di precio Y creo que Se les hizo caro Una piñata Sorpresa Ay He hecho Piñata Sorpresa Ya ni me acuerdo En que día vivo Si no dime Mirabel Cuéntame Que piñata Te encargaron Ya de chismoso Jaron Hernández Terán Ya dejando Mi like 68 Muchas gracias Voy a saludar No se asusten Ahí viene Ah caray Ay disculpen Amigos No sé Siempre me pasa Que Erupto En la cámara O estornudo Pero también Ya ando de bravo Bañándome Pero quiero darle La mejor impresión De mi amigos Aquí estoy Dándolo todo Con ustedes Pero bueno Pasan otras cosas Dice Perros Ante Muestro pego Ya mandé mensaje Al abuelo Popper Para que deje su like Vean los comerciales Muchas gracias Al abuelo Popper Un saludote En verdad Me da mucho gusto Que este abuelo Suscrito Un abrazo Enorme A tu abuelo Y cuídalo mucho Yo estoy A mis abuelos Bastante Así que cuida A tus abuelitos No sé Si tengas Este A tu abuelita Pero el abuelo Popper Quiero lo mucho A papá Quiero lo mucho De mi parte Voy a poner Ah Lo que estoy poniendo Son las taloneras En mis zapatos Se me olvidó decirles Les hago una pequeña bastilla Porque miren Mis tijeras Ya no están Cuentando bien Y eso que tengo Las tijeras nuevas Pero no las he querido Abrir A abrir Perdón Tengo otras por allá Que están más filosas ¿Saben cómo Yo las identifico? Porque uno Le puse una cinta Canela Que es esta Y la otra Le puse una cinta Transparente Pero con eso Se moví todo Para el vivo Y no se podía Prender Mieros A ver dónde Las aventé Y las de la cinta Transparente Son las que cortan mejor En este caso Uso estas Para el cartón Porque no tienen Tanto filo Para hacer cortes En crepe Esa bañada Te causará estragos Dice el gipo Estragos Me dio risa La palabra Ya sé Y estoy saliendo El engripado Pero bueno Aquí ando Aquí ando Todo por ustedes Amigos Por acá dice Lo que uno Se viene a enterar En serio Dice Salud Gracias Micali Gracias Nadia Yaya Hola 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 Yaya ¿Cómo estás? La cáscara Guarda Guarda el palo La cáscara Guarda el palo Gracias por sus palabras Gracias Perrodante Perrodante Arriba Toma sentido Yo dejé Mi like Piñetas Ay Aquí hay Aquí hay Saludos Aquí hay Hola Buenas noches Sueños Un sueños A todos Señor Pegu Desde Ciudad Guzmán Un abrazo Perrodante También dice Salud Gracias Gracias a todos Que me dicen Salud Ah ya Pero vienen Las clausuras Señor Pegu Me imagino Que clausuras Son Las salidas De De Primaria Secundaria O clausuras De ¿Qué ondas? Ah Cuando Cuando se nos hará A ver el sol O es que últimamente Han de eclipsado Han de ocupado Poniendo paneles solares Amigos Allá está haciendo Su sueño realidad Así dice mi madre Cuando uno se baña La cáscara Guarda el palo Ándale ¿Qué tal? Gracias Nadia No se me va a olvidar Ah Sigamos Sigamos Con esta piñata Que luego Se me van las caugas Estoy buscando Papel Color Casi lo encuentro Ya lo llevo Está Color Durazno Yo le digo Color carne Pero pues es Duraznito Voy a medir Lo que es su barbilla Y voy a recortar Está muy sencillo Este Capitán América En verdad Está súper sencillo Y aparte Está súper lindo Ahorita van a ver A qué me refiero Pegu En San Juan de Dios Afilan las tijeras Y queda muy bien ¿Sabe qué pasa Beatriz? La primera vez pasó Alguien que afila tijeras Que viene con su silbato Y siempre me ha dado miedo En su silbato De los que Alican tijeras Pasó la otra vez Y saqué todas las que tenía En mi mano Pero me faltaron más En esa ocasión Le saqué como cuatro tijeras De estas mismas Y me las afiló todas Pero ya tiene como Medio año Entonces Siempre que pasa Tengo que hacer Este Una cosa Que ocupo las tijeras Hace como Dos semanas Pasó otra vez Pero estaba En un viernes Imagínense los viernes Pues yo estoy Ocupando las tijeras En todo Entonces No se me hizo Pero sí Porque tengo otra vez Afilarlas Para que estén Más a la orden Porque sí me desespera Que me deja el crepe Como mordisqueado Y no me gusta ese efecto Pero yo terco Tengo tijeras Donde quiera Pero tengo Unas nuevas También de estas Y no las He abierto Porque soy como Mi abuelita Que compraba losa Pero la guardaba Y como Algún día Se va a ocupar Su mayor hobby De mi abuelita Era comprar losa Tenía ollas Todo Tinas Vasos Pratos Cucharas Pero no los sacaba Porque decía Que si los sacaba Se iban a acabar No sé si me entiendan Que si los sacaba Se iban a perder Y que tienen que comprar más Entonces pues no Y que nos teníamos que acabar Primero la losa Que teníamos Para Es estrenarla Pero le estoy diciendo Que mi abuela Toda su vida Fue a comprar losa Me acuerdo Acompañar a los tianguis A abonar su losa Y ya que acababa De pagar De su abono Compraba más Y compraba tinas Pero nunca las usaba Las tenía ahí Como que era su hobby De mi abuela Y siento Que me estoy pareciendo Un poco a ella Que tengo mis tijeras nuevas Pero no las quiero destapar Me gusta verlas Hay nuevas Ya la entiendo Y aparte Le saqué Lo Telenovelero Me gusta mucho Ver tener novelas Las buenas Tienen novelas Ahora no No sirven para nada Miren Tiene este efecto Creo que si han visto Esta piñata En algún otro lugar O este modelo Voy a poner la barbilla Ahí está Y lo que solo Lo voy a meter En su papadita O en su pijadita O la parte de aquí De donde va la manzana De Adán Hacia Para que no se vea Dobgada Hacia adentro Igual no me vean En el burro No quiero decir eso Pero pues ya lo dije Ya ligeramente Le pongo una línea Sílico Y lo meto Me queda su barbillita Ahora le voy a hacer El cuello De lo que me Sordó De su Cadera Le voy a dar Que sea De tono Blanco Y Ya tenemos La barbilla Aquí le voy a pegar Un poquito con silicón Porque se me Levantó un poquito Ahí está Y ya tenemos Lo que es Su barbilla De su rostro Faltan Ahora sus Ventanitas De sus ojos Vamos a hacerla Ya ahí vamos Al escudo Y del escudo Ya detallamos Y terminamos La piñata Es muy sencilla Amigos Realmente es muy sencilla Ahora vamos A sus ventanitas De sus ojos Voy a utilizar También Del mismo tono De crepe Salmón Y voy a hacer Sus ventanas De sus ojos Para donde Que mis tijeras Ay amigos Así Soy todo el día Buscando mis tijeras Acá están Estaban En mi entrepierna Por acá Comentan Beatriz Ramos Pegú En San Juan Ay ya lo habían leído Aronte Hernández Sabes me gustaría Que realizara Un pegazo Señor Pegú Ándale Pues me encantaría Me encantaría ser un pegazo Mira a ver La imagen Que me sorprendió Porque son suyas Una Diana Y una Elsa Y sorpresa No son las que están juntas Las que están abrazadas A Gretel Dice Saludos Pegú Apenas llegando Saludos Gretel Un gusto saludarte Esa primera vez que te leo Val Divieso Un gusto saludarte Olivia Rodríguez Que las pilletas Son las populares En diciembre Saludos Pilletas Jaciel Bueno Para mí Las pilletas Populares En diciembre Son los renos De ahí Siguen los burros De ahí Siguen los pastores De ahí Siguen las estrellas Y aunque no lo crean Al último Los santacloses Ya no se venden También Los papá noeles Aquí En mi zona Yo sé que en otras zonas Pues es la primera Que se vende Pero aquí en mi zona Ya no es tan Vendido el Santa Claus De hecho He hecho De distintas versiones El Santa Pero ni así amigos Ni así sale Pero si al final Si se vende Pues porque ya no hay más Pero siento que así sería Mis diseños de Navidad Más si saco Mis diseños nuevos Una vez saqué pingüinos Una vez también saqué Este Monos de nieve Saqué botas Saqué Ah Los pinos Se me olvidaba Olviden todo Los pinos de Navidad Son los que más se me venden A mí Los que yo realizo Con gajitos de crepe Son los más vendidos Y los que más me buscan Y ya de ahí Siguen los renos Y ya de ahí Siguen los burritos Y charala Charala Lo que se acaba de comentar Bien La ventanita De este personaje Es más o menos Como una semillita De melón Volvemos a ver la imagen Sí Es como una semillita De melón Acostada Aquí tengo las cuatro piezas Les voy a pegar Para que se hagan dos Y monto A mi piñata Ya vamos a terminar Amigos Ya Como les comento Era muy sencilla Y espero que les sirva De algo Igual si tienen que hacer Este personaje Tal cual Pues ya tienen el video Aquí Subido A su página Favorita de piñatas Así es Saludos desde Cárdenas, Tabasco Carlos Mario También les mando Un mensaje arriba Que lo vamos a leer En este instante Nos comenta Excelente trabajo Señor Pego He aprendido de usted Varias técnicas Que he puesto en práctica Y gracias a Dios Le han gustado mucho A mis clientes Ah Genial Me da mucho gusto Cuando me lleguen Comentarios así Amigos Todo vale la pena Todo vale la pena Que Que Cada cosa que les mostremos Yo y Ebre Les funcione Y Y generen ventas No saben la alegría Que me da Que generen ventas Y que sus Y sus Y su círculo De venta Les agrade mucho Las ideas Que les mostramos Y les brindamos Con mucho cariño Israel Fraile Anofray Re Buenas noches Saludos desde Durango Hasta Durango Un saludo Marta Leticia Por acá Que nos comenta Hola Pego Apenas reportándome Feliz Por verlo muy bien Con sus obras maestras Un Universo de bendiciones Para usted Un universo también Para ti Recibidas Guardadas Y reenviadas Tus bendiciones Muchas gracias Marta Por tanto cariño Tengo una gotita Para calcular La estoy volteando Un poquito conmigo Amigos Ahorita voy con ustedes Porque hacer una piñata Que no esté volteando Directamente Con ustedes Es más complejo Que hacer una Que Hacerlo Sin cámaras Y Y sin tantas personas Amigos Es completamente distinto Ahorita voy Y Y Ya como estoy Tan perfeccionista Amigos No saben Soy un caso Ahí está Creo que Los deje Bien Creo que sí Sí Igual Volte un poquito Conmigo Para seguir Haciendo el detalle Y se los volteo Con ustedes Sin problema Vamos a ver El escudo Y de ahí Pasamos a detalles ¿Qué les parece? Bueno Primero vamos Con las ranquitas Que lleva En su En su cadera Voy a sacar Hojas rojas Azulcor Saludos Señor Ya llegué Como estas Al llegar A 100 likes Porque sé Que podemos llegar Entonces si llegamos A 100 likes No sé ¿Qué les muestro? Mi bolsa A ver que tengo Mi mochila ¿Qué les puedo Que les puedo Prometer Si llegamos A 100? Vamos a poner Las líneas Rápidamente A todo alrededor De la franca Branca Que lleva En su Cadera Hola Buenas noches Chicas y chicos Del club Hola queridos Senseis Dice que Estaba Torrento Que también es Mier Dote Gracias Circus Por estar Acá Un gusto Siempre Saludarte En Vivos Listo Y te voy A la parte De atrás Voy a hacer Su fajo De color De color café Rápidamente Tengo este pedacito Que lo voy a Lo voy a pegar A lo largo Para que me salga Más Más largo Y pueda Abarcar todo Lo que es Su cintura Maestro Una pregunta El papel crepe Puedo usar Para decorar A Lola Space Jam Y Para usar Su cuerpo Sabes Pero Rápido También Tiene la misma Pregunta Que tú Cuando me Tocó Hacer A Lola Estaba Pensativo De Lola Bonnie Y Como la Hacían Era O naranja O Ocre O Hacían Color Salmón Y Ninguna De esas Tres Me convenció Dije No Sale Mucho De Personaje Había Un naranja Que le pegaba Al de Lola Que Lola Es amarilla Pero no es amarilla Porque si lo hago En amarillo En tono crepe Pues no hay Hay un amarillo Tiernito Casi naranja Pero Solamente Ese tono Lo encuentras En China Y era un crepe Que se veía Aleguas Que eran De Estados Unidos Que lo hemos Seguido Allá Entonces Ese tono Era casi Imposible Encontrar Aquí Y con Con ya El pedido Encima Pues dije Cómo La realizo Entonces Se me ocurrió Hacerla De Color Yo le digo Que es Capuchino Pero es Como un beige Me lo voy a mostrar Aquí tengo El paquete Lo encuentro En colibrí Miren De ese tono Yo hice a Lola Y me gustó mucho El resultado Porque así No se ve No se ve Muy Y es del Del colibrí Lo compré Porque este tono Si es muy Este Era uno de los tonos Que hace dos años Era muy raro De encontrar Pero ahora ya lo tienen surtido Y agradezco tanto Que tengan ese color Porque se ha abierto Una variedad De opciones De hacer en ese tono Varios personajes Osos de peluche Que Que A A las faldas de Moana No saben Que tanto me ayudó Hacer la falda de Moana Porque es como Tono palmerita Ya seca Entonces me encanta Hacer las faldas de Moana Con ese tono Les agradezco mucho Por encontrar ese tono Y ese tono Hice a Lola Boni Espero haberte ayudado Ahora vamos a hacer El Famoso Escudo Del Capitán América Que voy a usar Este tono De esta caja Cuando yo tengo que hacer Estas figuras Y realmente El círculo No me va a caber En todo este pedazo Y tengo que meter Otra extensión De cartón Les voy a pasar Lo que yo realizo Tome nota Ustedes también Tienen de conocer La anatomía De una caja Suena extraño Pero pues deben De conocerla Para saber Que cajas Pueden utilizar Para piñetas Y cuáles Y cuáles cajas Ustedes Se les facilita Más Recortar Moldear Abrir Pegar Hacer bola Este Hacer patrones Hacer entamboradas Hacer números Cada cartón Tiene su estilo Y su complejidad Bien Lo que yo realizo Lo que yo realizo Es esto Seguimos en vivo Sí, ¿verdad? Seguimos en vivo O no Seguimos en vivo Cuéntenme Sí, 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 dicen que sí, sí, en vivo Sí, ya estamos en vivo Ya saben Ya saben qué pasó Se me fueron Los comentarios Y los números De arriba Y de repente Se me paró la música De la lab Y me dio la señal De que no había wifi Y ya se me fue Rápidamente puse los datos Pero no sé Qué tanto se logró grabar Y qué tanto se fue Internet viejo Sí Internet viejo Ja, ja Ya estamos por wifi de nuevo Se nos fue Ok No sé qué No sé qué tanto me escucharon Pero se los vuelvo a repetir Ustedes deben de conocer sus cajas Tienen que conocer bastante Su materia prima Aunque suene loco Digan ahí Este productor que se metió Tienen que conocer todo Absolutamente todo Las tijeras Grapas Entonces estas cajas Estas como pueden ver Es de Nutrileche Esta caja Es una leche Aquí en México Pero pues El grosor Es considerable O sea No es ni mucho Ni tonto Pero para hacer una base Sí está compleja Porque no es tan flexible Como una de pañales Lo que yo hago Es abrirla Vean Cómo le hice No sé si se vio en el envío Pero Le metí tijera Ayer me dijeron Cómo se llaman estas Frautas Creo que se les llama Frautas a estas Así se les conoce Pero voy a investigar bien Pero me dijeron Que eran frautas Estas que yo digo Que es currugado Que ustedes pueden ver Lo que hice Es meter mi tijera Entre el currugado Para que me hicieran Dos Se me hicieran Dos partes De mi cartón Una Que pueden ver El currugado Del cartón Que lo apachurre Y la otra Que es la línea De la capa Primera Del cartón Cotidianamente El cartón Tiene tres capas La de arriba La de abajo Y la Currugada De en medio Que le da el grosor Y como ustedes saben Una capa De esta caja Se puede Sacar fácilmente Para cuando Tienen que hacer Figuras Encurrugado Bueno Eso es Que estoy Yendo mucho Pero ya Ya se ve Muy bien En mi computadora Entonces ya estamos De regreso Así que Vámonos Para adelante Lo voy a poner Silicón De estas Dos Alitas Que me salieron De la caja Vean Y lo que voy a hacer Es unirla Con la otra caja Así Lo voy a unir Y ahora Lo que voy a hacer Es que una superficie Firme Los voy a gastar Para unirlas Como si fuera Una extensión De mi caja Esto puede servir Para cuando Hagan hacer números Y tenga el doblez O cuando quieran Hacer una figura Como yo Que voy a hacer Un círculo Y a lo mejor No me puede salir Completamente el círculo Y de vez de encimar Uno a la otra Y se vea El El topecito Que es encimarlas Se va a tapar Lo más posible Se va a ocultar El tope No se ve tanto El tope Pero Pues obvio Que La tengo que reforzar Con una Con una viga Podrá decirse De capre Grueso Para que no se me doble Y sea Que me esté bailando Todo el rato O el mismo cartón Que utilicé Miren Esta es una capa De cartón De los que les Yo les decía Lo quité Porque se me hacía Muy grueso Para hacer unas bases Con este mismo cartón Lo puedo utilizar Como parche Y miren que fácil Lo que no cílico Y ya tengo Parchada Mi cartón Y ya tengo Mi base Vean Ven No se ve tope Que es a lo que me A lo que me refiero Del El cartón Que en vez se ve tope Aquí Si hicimos una a otra La tira se ve Pues si se ve Lo más uniforme O sea no se ve Así que digas Wow Que derecho Pero no se ve el tope Y ya les puedo salvar De muchas Así que aquí Lo aprendieron Ahora si Vamos a hacer El compás Famoso De Grip Pop Y vamos a hacer Un círculo del compás Lo voy a hacer Un poquito más Que no se me va a la Y para que se dame Y vamos a hacer Un círculo perfecto Igual les voy a mostrar Cómo hacer la estrella Cómo hago yo La estrella En dobleces De hojas Por si a alguien Le puede también funcionar Ahorita mido Más o menos Si me alcanza Si se me alcanza Hago dos puntos Igual a ver Lo explica mejor En un video En un video De lunes Pero aquí rápido Se los digo Esto lo aprendí De él Ven que todos Aprendemos de todos Y ya con un lápiz En una lapicera Rápidamente Hago mi círculo Hago mi círculo Y yo si era De aquellos Piñateros Que dobla En un periódico Mil veces Y con esa técnica Dije Súper fácil Y luego la técnica Que tiene él Para que el globo O una esfera Se mantenga quieta Que lo sume También me voló La cabeza Yo no sabía Y ya también lo utilizo Y ya recortó Lo que es Mi círculo Ven como Me suponía No me iba a alcanzar A dar toda la circunferencia La primera Este Lámina de cartón Así que le tuve que meter otra Para que se me diera Toda la circunferencia Del círculo Que quería Esta vez Vean Ahí está el círculo Está perfecto Obvio Si sabe recortar Aquí Me faltan unos laditos Acá también Y aquí tengo ya Mi círculo Que va a ir acá Nuestro pequeño Capitán América Ven ahí me quedo De la altura Que yo quería Y bien Ahora Lo que ustedes pueden hacer Que yo sé Que van a estar Diciendo Ahí en sus casitas Estas letras Como las oculto Bueno amigos Lo que yo realizo Cotidianamente Es Forrarlo De esta parte De las letras Para que El color cartón Se pueda decir Quede La parte trasera Yo no forro La parte de atrás Voy a poner una grapas Nada más Para reforzar Pero pues no está de más Ya No está Yo no forro La parte de atrás Porque pues obviamente Es la parte trasera De la piñeta No se va a apreciar Tanto Pero pues Ustedes quieren forrarla Háganlo Una niña No se va a apreciar Pero yo se lo voy a Forrar la parte De adelante Y le voy a poner Una Capa O espejo No, no se queda Le voy a poner Lo voy a forrar De papel Imprenta Crear ¿Cómo se queda Papel imprenta Amigos? Yo tengo papel Imprenta De esta medida De la tamaño Jumbo Y de este Papel América Branco No saben La chulada Que trabajar Y se me olvidó Comprar El China Branco El China Branco También se ilusiona La vida No saben Luego les voy a mostrar Que todavía Les debo Piñetas Completamente En China En papel China Lo voy a hacer Amigos Nada más Que como ustedes saben Los jueves Que me toca transmisión Pues tengo Ya Encima el viernes Pues tengo que hacer Pedidos Para entregar Pero En unas semanas Que se me baje O lo dejo Bueno A ver que hago Para tener ya El video de China Ah Lo que hago Es remarcar El puntito De mi En medio Porque luego Me va a servir Para futuro Ahorita van a ver Por qué Y ya forro Completamente Mi círculo De crepe rojo Y ustedes ya saben Del resto Por acá dice Gaby Salazar Bolas A mil bendiciones Saludos Desde Costa Rica Que talentoso eres Pego saludos Gracias Isabel Ah son dos Perdón Son dos comentarios Estuvieron Gaby Salazar Bolas Bendiciones Saludos Gracias Isabel dice Que talentoso eres Pego gracias Y Lenny Kunare Kumare Perdón amigos Dice Hola Al fin lo puedo ver En vivo Leani Leani Kumare Un saludote Primera vez que también Que te leo Un gusto que estés por acá Gracias Jessica Gijar Hola buenas noches Pego Llegando tarde Gemilex Saludos Saluditos Que tarde Ya van a ser las once Amigos Bueno son las diez y media Van a ser las diez y media Pero que rápido Se va el tiempo Cuando uno está a gusto Bien Ya hice mi primera Cafa de crepe Ustedes ya saben Este paso Si no pues Miren Aquí aprendemos todos Recorto el exceso Y ahora Voy a poner un fajo Que yo les digo así Lo que es de un dedo De ustedes Alrededor Y para esto Utilice la pistola Más pequeña Que yo tengo Para que no se me haga Tan tosco Cuando Le ponga silicón A mi pieza Y se me vaya a barrer Ustedes saben Que cuando Se mancha O se barra El silicón Que hay Hacen un movimiento Y se barra todo el silicón Y se ve muy feo Entonces trato De utilizar la pistola pequeña Para estos detalles pequeños Como les comento Yo trabajo con dos pistolas Con dos grosores La pequeña Y la gruesa Bueno Es silicón delgado Y silicón grueso Que estoy diciendo Muchas frases De doble sentido Esta noche Recorto Y se recuerdan Del punto Lo vamos a volver a marcar Ya va a servir Ahí está Bien Como les comentaba La maravilla Que es este papel América Branco Vamos a medir Más o menos Lo del círculo Vamos a recortar Y de aquí Me va a salir La cancha branca Y ya va el escudo Esta sí La voy a doblar Voy a hacer Un cuadrado De este cuadrado Voy a hacer Un triángulo De este triángulo Va a ser más pequeño Y así sucesivamente Hasta acá Abajo las pestañas Alicia Angélica Salud Gracias Alicia Gaby Salazar Tengo tres días De verte Excelente trabajo Y es hermoso Y te sigo Y sigo de fiebre Disfrutando tanta belleza Gaby Salazar Muchas gracias Qué lindos comensarios Me están poniendo La noche de hoy Un besazo Gaby Gracias Un abrazote María Rebeca Buenas noches Voy llegando Bueno que alcancé algo Así es María Aquí andamos Ya que si somos 100 likes Amigos Llegan a 100 Y a ver qué hago Me paro de chichis A ver qué hago Vean amigos Ya Me conto todo Porque es Hago la curvatura Vean Dos 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 Y me trae Tiene que salir Una curvatura De todo Un círculo Chafrán Mido Si es lo que me gusta Que si es así Vuelvo a doblar Para que me salga Otro círculo Más pequeño Vean Veo que Que grosor Quiero En lo que quiero Esto de grosor Y esto Esta Esta tira La voy a dejar aquí Ahora vamos con la siguiente De aquí voy a recortar Lo que es esto Me va a quedar Este angulito Y lo voy a desdoblar Para que me dé Un círculo Más o menos así Y este va a ser El azul marino Que lleva El escudo Del Capitán América En el centro Y con este mismo escudo Les voy a enseñar A hacer Lo que Yo como Realizo una estrella Para que me salga Lo más estética posible Vean Ya de aquí Encimo Mi círculo Y recorto Se acuerdan del punto Que había marcado En mi En mi base roja Pues me va a funcionar Aquí Igual Igual Voy a marcar El punto El centro De mi De mi círculo Con las tijeras Vean Ahí está marcado Voy a unir Círculo Con círculo Ahí está Para que me quede Lo más centrado A mi Escudo Y la otra La voy a poner Como si fuera un rompecabezas Vean Ahí Checo la medida Y lo que voy a hacer Es con una gota de silicón Asegurarla Para que ya no se me mueva Me voy Del otro lado Igual Pongo Mi Mi pedazo De rompecabezas Desdobro Mi aro Y voy a marcar Una gotita Para que ya no se me mueva Igual Me voy del otro lado Voy a hacer como Si fuera Un Un reloj Me voy a las 12 Me voy a las 6 Me voy a las 3 Y me voy a las 9 Más o menos Para que me entiendan De silicón Igual Ya me voy del otro lado Que me faltaba Y aseguro Ya que tenga asegurado Mis puntos Ahora si pego Con la firmeza De que me quedo Lo más centrado A mi círculo rojo Que es mi escudo Va Vean Aquí todo funciona Amigos Y ese es mi truco Para hacer mis escudos No sé si ustedes Lo hagan así Como yo Vean Ya aseguro Mi tira blanca Y ahora aseguro Mi punto azul Y ahí está Para no rompernos la cabeza Que digan Hay matemáticas No amigos Vean aquí rápido Uno agarra mañas Y ya les pasé Mi maña Para hacer Mi escudo El capitán americano Ahora les voy a pasar Mi maña De como hago La estrella De Como hago yo Las estrellas Acá está mi círculo Vean Lo que yo hago Ese es el círculo Que me quedó Pero lo pueden hacer Con una hoja Vamos a poner atención Hagan de cuenta Que soy cositas Y aquí vamos a poner atención Vamos a hacer un poco de magia Bien Vamos a doblar a la mitad Ya doblar a la mitad Mi papel Ustedes van a agarrar En su casa un papel Lo que sea Lo van a doblar a la mitad Si quieren Lo hago con un papel Para que ustedes Realmente lo hagan Porque Con este círculo Van a decir que Ah ya José ya tiene las medidas ahí Ya las tiene Ya tiene el doblez No miren En su casa van a agarrar un cuadrado Lo van a doblar Para que salga un Triángulo Va Aquí está el doblez En mis dedos Y aquí está Va Ahora Este paso Este paso es el complejo Para mí Lo van a doblar En 3 Pero ¿Por qué lo van a doblar En 3? Muy sencillo Para que salga la estrella Pero Lo que va a hacer Es que aquí van a hacer Un cuadrado Un triángulo grande Perdón Y el de atrás No solamente va a estar A la mitad Del triángulo Miren La de enfrente Va a ser todo Un triángulo completo Y atrás Solo la mitad Un doblez A la mitad Ya después de eso Vuelven a doblar Hacia adentro Para que les salga esto Un triángulo Más pequeño Van a Con las tijeras Van a hacer un corte recto ¡Fam! ¡Chazam! ¿Qué va a pasar? ¡Tarán! Salga la estrella ¡Uh! Le soplamos Y Les va a salir La estrella Miren Aquí le falté La estrellita Pero aquí está La estrella Porque lo hice muy grande Pero yo así Hago las estrellas Lo voy a Recortar un poquito más Y ya me va a salir La estrella ¡Chazam! Miren Aquí está la estrella Y así yo hago Las estrellas Y ya están En lo más Este Pareja Los 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 lados No sé si me entiendan Y espero que les funcione Espero que les sirva Y no se hagan tantas bolas Y bien Ya que tengo mi estrella Y más o menos mi medida Ya checo Me quedo muy grande Esta la voy a hacer más pequeña Pero voy a ocupar dos Porque llevo una en el pecho Así que voy a utilizar Más papel américa Para ya hacerlas de verdad Porque lo hice con papel imprental Y ya ustedes pueden hacer Su base La pueden aguardar Y ya de ahí Ya se pueden Ya pueden hacer estrellas Como locos Locas Locas Ya teniendo su base De estrella Ya no me lo doblo A la mitad Lo uno a mis otras Hojas Y ya amigos Ya tienen ahí Para hacer estrellas Ya si tienen más ganas Componen unas veladoras Hacen un pentagrama Hacen esa estrella A las dos de la noche Y me avisan Que parece Pero por la estrella Aquí está Miren Ya tengo más estrellas Y estas las voy a hacer Un poquito más pequeñas Las voy a recortar un poquito Para hacerlas un poquito más pequeñas Y quepan en mi escudo Chazam Ah igual El puntito me va a servir Porque lo pasé Pegué una gotita Y donde está el doble de mi estrella Lo voy a pegar en el medio Para que no se me vea Que está muy desfasada Mi estrella Y quede bien Al centro Como va el escudo Y vean Ahí tengo mi escudo El Capitán América Ahí sin tantas matemáticas Espero que les sirva Y lo pongan en práctica Ahora sí Ya vamos a acabar Voy a ponerlo otra vez Voy a Más bien De una vez Agregar su estrella En el pecho Dice por acá Un pentagrama Wow Dice Leanne Saludos desde San Luis Potosí Excelente clase Gracias Nadia O mejor Se para enfrentar O mejor se para Enfrente de un espejo En el baño Con la luz apagada Y con una veladora Y digan tres veces Rod y Mary Muy bien Muy bien Tícher Gracias Mujer sangrienta O María sangrienta Luego te vemos Nadia Bien Ya que ya hemos terminado Este Nuestro escudo Pues vamos a hacer Sus ojos Y ya Detallamos Lleva unas De estas Voy a ver Tratando la imagen Lleva una A En la parte De su Este Frente Lo voy a hacer Igual con papel América Que aquí Tengo que reciclar Y la A Yo la hago Media Media Curviada Para que me de este Efecto Miren Así como que me salga Anchita Y le pego la A La voy a rebajar Un poquito más Ahí está La pego en el frente Igual cuando tengan Este tipo De Apliques En la En una En una esfera Hagan un doblez Al corte Para que no se les haga Feo Al momento De pegarle Ustedes saben Cuando pegan Este Este tipo De De apliques En algo esférico Después de cada Un doblez Que no se ve Estético Entonces le hacen Un corte Recto En la parte Donde vaya a terminar Para que no se vea Tan Tan Grumoso Ahora Vamos a hacer Los ojos Para eso Aquí tenía Papel blanco Pero no lo voy a encontrar Voy a hacer Sus Estas Sus alitas Platas Debe un segundo Que se me cayeron Mis tijeras Acá está Sus alitas No tienen Gran chiste Son Son como nubecitas Una grande Una pequeña Y una de pilón Vean Y esto Van a ir A los lados Voy a ceñirlas Del lado contrario Para que no se Para que se me vean Estéticas Y voy a Colocar Esta parte De donde está Al otro lado Ahí está Ahorita seguro Ustedes saben Que yo seguro Cuando me Convence La pieza Que caray Por aquí Tenía Una cartulina Pero voló Para allá Voy a tener Que Ir por ella Así que No tardo Nada Deme Unos Minutitas Bueno 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 nada De minutitos Unos Segundos Estoy aquí Atrás Au listo, volví realmente no es cartulina es capre pero es muy delgadito que lo utilizo para los ojos porque miren, está muy brillosito y está muy bonito Norma Zamora nos manda 4.99, Norma que gusto volver a saludar a los que nos mandan donaciones muchas gracias Norma te agradezco mucho tu donativo nos ayuda a que les demos contenido de mejor calidad muchas gracias por no olvidarte de nosotros, te mando un fuerte abrazo y ahorita te bailo gracias, gracias por tu donativo un beso enorme Norma gracias y nos manda un sticker de wow, sorpresa oh my god dice nadie ya tiene pensado lo de Halloween ya me gustaría la pollera de Pericles me gusta la pollera me encantó cuando ya la vi por la calaverita me gustan mucho las calaveritas amigos bien, voy a tomar un poco de atención ahorita voy con ustedes pero voy a hacer el ojo para que me salga lo más parecido a la imagen son dos D's bueno, es una D ¿a qué me refiero? que es una D mayúscula esta es una D mayúscula no sé cómo lo ven ustedes o una un gajo de sandía se volvió a ir el internet y volvió a ver si se regresa pero eso es como un pedazo de sandía un pedazo de melón o una D como quieran ver o una sonrisa pero este que está de pie y vamos a a ondear las puntas que no estén tan definidas las puntas de sus ojos está muy grande vamos a bajarle un poquito más ahí va ahí va se ve muy satánico así pero no 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 es Stitch es la parte de atrás de mi de mi Capri vamos otra vez ahí está ya ahí está y antes de volver a de sacar mis dos piezas tengo que hacerle su su delineado de pestañas porque en la imagen llevo un delineado y ya encontré mis tijeras filosas que estaban a trabajo de mi cartón y me vean este tiene un pedazo de cinta transparente para que no se me confunda cuál es la filosa y cuál es la de cartón utilizo iris color oscuro hago un delineado de sus ojos que la parte donde va la pestaña que la parte aquí de atrás bueno la parte sí se puede decir detrás del ojo esté más gruesa silla ahí está ahí está la línea y ahora como les digo la técnica espejo de sacar las dos piezas y me van a salir dos piezas así igual las pestañas me van a salir las dos piezas ven la voy a guardar y esto ya voy a colocar silicón para asegurarlo y no se me voy a mover igual del otro lado ahí está ahora con los ojos así blancos como yemas de huevo los voy a colocar lleva un corte porque supuestamente está con unas mejillas sonriendo pero no estoy muy convencido convencido de hacérselos ahorita pues primero vamos a colocarlos las cuencas blancas de sus ojos ahí está ahí lo ven más más bien ayúdame speech para que nuestro amigo no se nos vaya a caer ahí está ahí está más o menos y con una hoja color café no se les nada más dos dos círculos cafés y es todo ahorita voy con ustedes en esos comentarios amigos estoy viendo la imagen para que me salga lo más parecido a la piñata de muestra o de referencia que me mandaron porque si esto ya es de referencia hay unos piñatas que me salen de mi imaginación y hay otros que vienen de referencia que es esta hago el círculo ahí está ya no nos voy a quitarle estos cortes buscos que hice y voy a colocar el silicón coloco uno coloco otro tratando de siempre pegarlos lo más este lo más parejo que se pueda el uno del otro es decir si a este le dejé una línea branca que abajo también le dejé margen branco en el otro tiene que ser exactamente lo mismo o sea tengo que hacer lo más exacto posible de uno del otro para que se vea estético y lo mismo espacio que dejé aquí de lo que se puede hacer de un dedo de branco igual de este para que no se me vea este extraño después la mirada ahora voy a hacer sus puntitos blancos que les digo que es alma puede ser un poquito más pequeño y estos procurando que también estén que esté como la mirada viendo de frente no sé si me expliqué porque en veces ponemos los puntitos con reflejo que es para un lado pero ahora los pusimos este ándale llegó un virus este los voy a poner así medios encontrados porque dan el efecto cute miren ahí está ay que cosas divertidas me están poniendo me encanta el spam a ver vamos a ver a ver si nos pone un alburo un chiste pelado para contar no todavía no nos cuenta chistes nos mando un beso una carita hot hot corazón beso corazoncito y gotito está lloviendo una cara loca dos dos palomitas y un like gracias tres caras locas y gotitas está lloviendo muy fuerte por donde está un saludito spam bien ahora que tenemos esto vamos a hacer este su boquita sonriente que nada más es una línea curva y es todo de su rostro y acabamos como les digo lleva dos mejillitas en sus ojos pero no estoy muy convencido esto se lo voy a agregar y ustedes me dicen porque como les he comentado una cosa es cuando la ven en imagen otra cosa es cuando la sacan en 3D otra cosa es cuando la sacan en tamborada y otra cosa es cuando la sacan en una imagen en relieve no es lo mismo siempre es la misma imagen pero no se va a ver igual porque todas sus ondas llevan sus especialidades y tienen que hacerlas acorde a a lo que es estoy haciendo una 3D no puedo hacer las fracciones tan pranas porque no se van a ver bien las tengo que adaptar a 3D para que se se vean bien ahorita les explico un ejemplo de lo que me refiero primero lo voy a cortar con rositas y me quito miren nos lleva más o menos ahí es de que de hecho el ojo va cortado pero no me quiero arriesgar porque si no me gusta voy a ir a ver miren les voy a poner una gota de silicona y ustedes me dicen cómo se ve mejor sin estas mejillitas o con las mejillitas miren les juro que así las lleva en la imagen así las lleva al hecho las lleva más grandes y exageradas pero no sé a mí no me convence tanto por eso no se las puse al principio pero pues a ustedes les convence al final de cuentas ustedes mandan aquí esto ya me dejaron 100 likes ya me dejaron spam ya me dejaron un que otro comentario muy lindo que se los agradezco mucho ya dije unas frases muy pervertidas que lo pueden usar en n cantidad de cosas así que bueno por acá dicen se pierden los ojos sí ah ya he visto esa imagen ya la captaste ya captaste cuál estoy haciendo y ahora vamos a agregar su escudo en esta parte igual puede ir agarrado de la mano a ver ah no están viendo ahí está voy a hacer esta mano así voy a agregar el escudo así ahí me gusta engrapo arriba pego aquí abajo ahí disculpen amigo la tengo que bajar para pegar aquí el escudo aquí me mandó un fax amigos me están asustando yo soy un chico que hace piñatas vamos a ver sus comentarios mientras se endurece el silicón sin mejillas sin mejillas dice norma dice romi no quítalas dice micali gritando dice quítale esas mierdas bueno micalito se las quito norma si se le cuelga a quien en la espalda a quien nadie perro dante muchas gracias nadie vi tu piñata una señora con billetes que está hermosa esa piñata es la mejor así te la voy a dejar es la mejor piñata de teibolera que he visto en mi vida nadie con eso te digo todo pero por acá nos dice leani cumare gracias le espero lo dicho bien leami leani muchas gracias leani como estás muchas gracias que amable mandar un donativo que es de 4.99 muchas gracias nos apoyas al canal apoyas a que sigamos en este en este mundo tan obscuro del youtube que en veces es muy nublado y con mucha nebrina muchas gracias por tu apoyo eso nos dice que vamos bien y te mando un fuerte beso abrazo y apapacho muchas gracias por ayudar les debo sus dólares si tengo sus dólares de hecho se los voy a apuntar una vez aquí porque prometí que cuando volvieran las donaciones iban a tener sus dólares tengo muchas que explicar espérenme dice el escudo si el escudo el último profe sin es último profe ah sin es el último te lo mereces gracias leani te escribo tu dólar pero dante muchas gracias muy bien en la espalda ah yo me imagino que el escudo va en la espalda pero la imagen de referencia y yo me gusta ponerlos aquí enfrente vean ahí está dice Micali que le quites esas mierdas de los ojos entonces se las voy a quitar Micali no te preocupes no te estreses nada más deja asegurar bien el escudo me pego de este lado y les voy a quitar estas cosas del demonio teacher me hizo la noche motiva más muchas gracias Nadia lo que como dice el pan pan y el vino vino así que es la mejor es la mejor pilleta que he visto de bailarina exótica le voy a quitar esta se fueron del pasado ya no existen adiós chafra no existen se fue y ahora si voy a asegurar los detalles mientras escriben sus últimos comentarios para leerlos piñatas de cartón pego esta hermosa muchas felicidades gracias por compartir me pone mi emoji pone el de ahí y pone dos emojis míos de mi carita muchas gracias muchas gracias piñatas de cartón que eres mi amigo siempre apoyándonos ahí siempre fuerte con nosotros siempre apoyándonos 500 veces de cartón también te lo reconozco sin ti también no seríamos nada créenme que el camino de youtube en veces es muy oscuro vean ya aseguro aquí y voy a asegurar acá aseguro el otro ojo ya estoy asegurando detalles amigos como les digo ya aseguro ya cuando me convenció la pieza sino antes de puedo mover puedo hacer puedo modificar antes de pegar y sea más difícil despegarla ahí está ahí está de un segundo dos tres dos tres cuatro cinco bien el guante no lleva gran chiste es así nada más igual no lleva detalle en las mangas porque el capitán américa que yo hago si lleva un detalle lleva fajo lleva aquí como un arnés en la cara pero como esto es cute es lo más sencillo que se puede hacer aseguro aquí sus alitas vean y ya lo terminé lo terminamos denme un segundo como va nuestro amigo Stitch ah para poner nuestro amigo Capitán América aquí ahí está Stitch bien ahora vamos por partes me dijeron de cómo hacer la mochila de Dora no se me olvidó y si todavía están aquí este o lo ven en retransmisión con mucho gusto lo ven después yo para la parte trasera de la mochila de Dora lo que hago es agarro lo que es un largo de crepe yo antes lo hacía así amigos lo lograba más o menos me día lo que era su espalda de Dora yo aquí lo estoy haciendo más o menos al tanteo como si fuera este cuerpo estoy haciendo este tanteo bien aquí ya está antes amigos yo era detallista pero detallista vamos a morir este yo les hacía bastilla a las mochilas como lo pueden escuchar ustedes la hacía con grapas es más lo voy a hacer en este momento porque miren para que vean que no estoy mintiendo para que mi palabra no se ponga en duda lo que yo hacía antes con las mochilas de Dora era hacia su bastillita y engrapaba chas 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 y se termina igual del otro lado yo me sentía amigos a 10 chas 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 terminaba ya teniendo esto las puntitas igual las engrapaba chafrán una chafrán otra miren y así hace mi mochilita y todavía tenía el descaro de voltearla porque yo no iba a permitir que se me viera una grapa no 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 José Pegu de aquel entonces no permitía que se viera una grapa jamás así que volteaba su mochila y quedaba su bastillita como lo están viendo esta técnica todavía la utilizo para hacer las este las cosas bombochitas que tiene semicienta en los lados que es color blanco miren como queda miren como queda y todavía lo utilizo para piñetas especiales porque este efecto solamente lo voy a hacer para quien lo pague que esto es como una costura y y así queda miren amigos muy bonita la mochilita ya después de ahí dobgaba lo que es estas estas esquinitas dobgaba esta y después dobgaba hacia adentro pero tampoco el pego iba a dejar que su mochila estuviera toda guanga que fuera y nada más un un pedazo de crepe no él la rellenaba y la rellenaba con papel crepe branco si fuera posible no tenía ni periódico porque se transparentaba le ponía papel branco o del mismo lila ahí se acababa un crepe se los prometo se los juro por por quien quieran ya que le ponía su deste le ponía una gotita nada más una gotita porque el pego de antes pensaba que la niña iba a jugar con la mochila se la podía quitar y se la podía poner entonces con la gota de silicona podía usar imagínense ya después de ese paso les ponía sus bolsitas pero como le iba a hacer claro que le iba a hacer su mapa por supuesto que le iba a hacer su mapa con sus ojos por supuesto que le iba a hacer su mapa y le iba a poner sus dos bolsitas de la mochila de Dora vean las ponía así más o menos en diagonal y acá en otro diagonal vean y así hacia la mochila ya le ponen los tirantes de crepes de lo largo le ponía sus tirantes y también se los pegaba a su mochila no ahorita ahorita van a ver cómo la hacía a mí no me van a decir que estoy mintiendo miren nada más el Mario les voy a decir cómo lo viste pues no lo voy a terminar porque pues ya es tarde amigos porque ahorita ya leí el comentario de cómo hacen el Mario ahorita con mucho gusto igual lo vamos a guardar lista para hacerlo en un en vivo qué te parece pero ahorita te voy a comentar más o menos miren cómo lo hacía era una chulada era una chulada de piñatero vean y así hacía su mochilita le hacía sus ojitos su boquita a mapita le hacía sus ojitos su boquita y una vez inclusive le escribí un mapa escribí líneas adentro del mapa porque el pego chiquito pensó que pensaba que la niña iba a agarrar la mochilita iba a abrir el mapa y si no había nada en el mapa la niña se iba a poner muy triste la niña iba a decir esto no es Dora esto no es un mapa de Dora porque no tiene nada escrito no amigos yo antes era una chulada nada más que no me supieron valorar pero antes yo hacía pero era detallista a muerte y me acuerdo que le escribía una tachita hacia el mapa y le ponía así como punteado y aquí le ponía así le daba vueltas lo ponía más o menos así que estuviera en diagonal y no lo engrapaba le pegaba poquito silicón para que la niña lo pudiera abrir o niño quien fuera del compañero amigos o sea yo era de que no esto va a jugar la niña niño o quien sea del compañero y tiene que ser es funcional no puedo nomás ponerle un pedazo de papelilla vean y así lo ponía le ponía sus ojitos ustedes ya saben poner los ojos ya pone sus ojitos su naricita su boquita al mapa también no 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 chulada chulada bueno pues pero haberlo resuelto tu duda de cómo hago una piñata de la mochila de Dora yo pensé que iba a hacer aparte porque si me ha tocado hacer la parte y la hago entamborada la hice igual dos placas de cartón hice la mochila la silueta la entamboré la forré y ahora hice los ojos y luego nos enseña que también ponía insectos Dora ¿qué? también nos enseña de poner insectos de Dora ya pasa de las once ya me voy amigos ya me voy pero primero ahora la siguiente duda era de cómo hacer el Mario Bros puede hacerlo igual que el Capitán América nada más que lleva un overol el overol se lo haces de color azul marino lo que es sus patas este sus zapatos el de él van rojos pero el de Mario van cafés su overol azul todo esto se lo forras de rojo como lo hice yo pero de rojo le pones una pechera que es su su overol le forras la cara completamente de color durazno y arriba le haces el gorrito que estoy seguro que se estaba en un envío porque me acuerdo que alguien lo hizo pero o yo que lo hizo prisado alrededor y luego lo volteó y lo puse en medio del lazo o sea lo prisó alrededor ahora dame cuenta que lo prisé así todo lo puse tan 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 y hay que estar pegado lo doble hacia atrás y lo pegué en medio donde va el lazo y queda como si fuera una bolsita le pones la visera le pones la M le pones el bigote en la nariz luego lo hacemos pero más o menos estoy dándote una idea general de cómo hacer al Mario Mario dos bien para despedirme ya un segundo ya para despedirme de un segundo según yo la tenía en la mano acá está para despedirme les voy a escribir su dólar a las personas que me donaron gracias a todos ustedes por volver a donar en los jueves del señor pegu miren que tanto ha pasado que ya me dicen pegu ya no me dicen producto mucho tiempo ha pasado así que les voy a poner su nombre y los voy a poner donde quieren que los ponga ahora sí díganme donde quieren que la nueva temporada de dólares los ponga quieren que los ponga en la ventana quieren que los ponga en mis boobies o quieren que los mantenga aquí afilados en 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 una cajita vamos a poner el nombre de Norma Zamora aquí Norma Norma Zamora aquí está el primer dólar de Norma Zamora que nos dio un donativo y el siguiente va a ir para nuestra amiga Leani 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 e kumare oh my god miren espero si si amigos gracias gracias a todos ustedes haga una cartera meterlos adentro de una mochila de Dora muy bien los meteré a la mochila de Dora muchas gracias a todos ustedes y mientras dejen más donativos la mochila de Dora se va a llenar con estos dolarucos muchas gracias a todos ustedes por estar un jueves más miren la voy a abrir un jueves más conmigo aquí van a estar y ya la vuelvo a cerrar aquí están sus dólares amigos sus donativos gracias a todos ustedes por acompañarme un jueves más ya se nos hizo un poquito tarde así que ya me voy corriendo a mi casa porque si no me pueden asaltar ahí estoy un besote a todos ustedes nos vemos el siguiente jueves un beso a todos a los que están aquí en el chat 20 llegó tarde Ale mandó una mochila Arte en Piñatas Perrodante Luli MTZ Nadia Meirabel Luli Jessica Gijar Bulma Norma Sara Arte en Piñatas Mary Dabe Luis Torres Norma Zamora Gaby Salazar Arte en Piñatas Moni o Piñatas Leni Kumare José como puedo hacer para que me envíes materiales desde allá mándame un mensaje en Instagram Piñatas Martito de Cartón Piñatas Divertidas Martínez Leni Kumare Leni Kumare oh my god un besote a todos ustedes me despido nos vemos el siguiente jueves bye